Descomponer la proporción 3 es a 5 como 12 es a 20 Lo escribimos en forma fraccionaria 3 quinto es igual a 12 dividido por 20 Y como se trata de descomponer Vamos a restar 1 a ambos lados de esta igualdad O sea, 3 quinto menos 1 Igual 12 dividido por 20 Menos 1 Efectuamos cada una de estas restas Sacando el mínimo común múltiplo Entre 5 y 1 es 5 5 en 5 es 1 1 por 3 es 3 Menos 1 en 5 es 5 5 por 1 es 5 Ahora, en el otro lado de la igualdad Entre 20 y 1 Mínimo común múltiplo es 20 20 en 21 1 por 12 es 12 Menos 1 en 20 es 20 Y 20 por 1 es 20 3 menos 5 es Menos 2 Dividido 5 Igual 12 menos 20 Menos 8 Dividido 20 Por lo tanto Por lo tanto La proporción inicial Al descomponerla Va a quedar entonces de la forma Menos 2 es a 5 Vamos a colocar así Con paréntesis Como Menos 8 es a 20 Menos 8 1 en 20 2 en 20 Menos 8 2 en 20 2 en 20 4 en 20